Hoy oramos por Chaco, provincia de la República Argentina. Su capital es Resistencia y tiene más de un millón de habitantes. El 80% vive en zonas urbanas y el 50% enfrenta condiciones de pobreza. Se registran delitos como amenazas, robos, hurtos, homicidios y violaciones. En Chaco se puede predicar y evangelizar abiertamente con bajo esfuerzo. La religión más grande entre los argentinos es el cristianismo, de los cuales el 85% son católicos y un 11% evangélicos. Existen sectas cristianas, religiones orientales y no religiosos. ¿Cómo ha sido el progreso misionero en Chaco? En Chaco encontramos minorías cristianas con tradición católica entre los indígenas Huichi y Mocoví. El 50% de los indígenas Tobacón se identifican con la tradición evangélica. Hermanos, la Iglesia de Dios en Chaco tiene que ser discípulos de todas estas etnias, en sus ciudades y en lo último de la tierra, sin dejar de ser sal y luz para sus compatriotas. Oremos para que aprovechen cada oportunidad misionera y en cada ciudad trabajen juntos y en armonía mostrando y enseñando el amor de Dios en Cristo Jesús.